¿Qué tal? Espero que se encuentren bien en sus hogares. Vamos a dar inicio a este segundo ensayo virtual del registro de contratos. Vamos a estar trabajando por frases según la partitura y vamos a ir marcando algunos matices y respiraciones, por lo que les recomiendo que quienes tienen su partitura impresa tengan un lápiz a la mano para poder ir apuntando todo lo que necesiten y para los que lo tienen solamente digital, pues espero que de alguna manera puedan ir apuntando también las diferentes indicaciones. Y pues vamos a dar inicio. Vamos a empezar con el grupo de frases del compás 1 al compás 4, que sería esta parte. Si se dan cuenta, al inicio, inicia con la palabra mezzo piano, que es la indicación que dice ahí, mp. Entonces iniciamos en un volumen bastante moderado, casi llegando a un piano, y en la expresión A vamos a hacer un crescendo, no tan marcado, pero sí que se note, sobre la primera blanca con punto, que sería y en la segunda blanca con punto haríamos un disminuendo y bajaríamos un poco el volumen. Entonces nuevamente sería Entonces, si se dan cuenta, toda esa frase también iría con una sola respiración. Después de esa frase, tenemos una respiración marcada entre el compás 4 y 5 para hacer la siguiente frase que, si se dan cuenta, es muy idéntica a la anterior y lleva exactamente los mismos matices. Entonces sería así. Ustedes tienen un compás ahí de silencio y después continuaríamos en la siguiente frase en el compás 10 donde dice Eso igual a una sola respiración solo que en este caso ya tendríamos una intensidad un poco mayor o un mezzo forte Sobre las flores Tenemos una respiración al finalizar ese compás marcada y seguiríamos con la siguiente frase del compás 13 donde dice Entre los muertos Tenemos una respiración acá para seguir con lo siguiente Bajo la luz del cielo Entonces, pues esa frase estaría como partida en dos Igual, esta respiración que existe entre la palabra muertos y la palabra bajo Es una respiración más de expresión que de necesidad de hacerlo Entonces, pues tiene que ser, la verdad, bastante corto para no interrumpir el ritmo Entonces, nuevamente sería así Entre los muertos Bajo la luz del cielo Continuamos con el siguiente compás El compás 17 En esta frase, pues, tendrá que ser también de una sola respiración y será del compás 17 18, 19 hasta el compás 20 Y al final Y al final en el compás 20 en la última negra con punto que nos queda Pues tendremos que hacer un ligero disminuendo Entonces sería así Entre geranios tristes Igual, estar atentos Atentas Al corte Que se hace ahí Para poder hacer la letra S Y que todo quede lo más perfecto Después, en el siguiente compás Que sería de la página Número 3 En el anacruza del compás 21 Donde dice Lloré Entonces aquí sería así Lloré El gemido Tenemos una respiración acá Las deshabitadas Y si se dan cuenta En el compás 21 Encimita aparece la palabra Cresc Que significa crescendo Entonces Toda esta frase La vamos a hacer Aumentando el volumen Moderadamente Hasta la palabra Habitadas En su último compás Porque en el siguiente compás Ya tenemos un forte Entonces sería así Lloré El gemido Las deshabitadas Aquí nuevamente Una respiración Para la siguiente frase Del compás 25 Y sigue Con el coraje De los desempleados Aquí una respiración Aquí una respiración Que también Es un poco más de expresión Pero en este caso Si va a ser un poquito Más exagerada Porque la siguiente La siguiente expresión Que es el Necesitamos que esté bien marcado Entonces lo haríamos así Compás 25 Hasta el 28 Sería Con el coraje De los desempleados Igual aquí tenemos Un disminuendo En el compás 28 Sobre esa negra Incluso puede empezar Hacer un poquito antes En la última negra Del compás anterior Para que Ese nos dé tiempo De hacer el disminuendo Entonces seguimos después Con el compás 29 Como ya veníamos De un disminuendo Entonces nos quedamos En un mezzo forte Para ese siguiente compás Igual aquí Una sola respiración Que sería Con la apagada Linterna De las Aquí tenemos Otro silencio marcado Y si se dan cuenta Tenemos un silencio De negra Entonces aquí Hay que estar muy atentas Al video de dirección Para que podamos hacer Bien el corte Y también bien la entrada Porque aquí tenemos Un ligero Retardando Entonces hay que estar Muy atentas Para poder entrar Y que todos Quedemos al mismo ritmo Entonces la siguiente frase Si se pueden dar cuenta También Esta es un mezzo piano Y Al final de la frase Pues Hacemos un disminuendo Hacia piano Entonces sería así Barriadas escondidas Muy relajado al final Después de esta frase Se repetiría Hacia la página 3 En el compás 21 Y nuevamente sería Yo haré el gemido Las deshabitadas Con el coraje De los desempleados Con la pagada linterna De las Y aquí Si se dan cuenta Veníamos de una casilla 1 Y ahora Caemos en una casilla 2 En el segundo sistema De la página 4 En el compás 34 Y si pueden ver En el silencio de negra Tienen un calderón Lo que indica Que hay que esperar El tiempo que el director indique Entonces igual Hay que estar muy atentas Al corte de esa segunda frase Y también Muy atentas A la entrada De esa segunda frase Entonces Igual Esta segunda frase Barriadas escondidas Tiene un ligero Retardando Hacia el final Además del disminuendo Entonces hay que estar Muy atentas a eso Y sería más o menos así Barriadas escondidas Igual Hay que estar muy atentas Al corte de la S Para que todo quede muy bien Bueno Eso es todo Espero que les haya servido Este video Y que puedan aprenderse La obra lo más pronto posible Para poder ir empezando A subir sus videos Cualquier duda o comentario Pues siempre pueden hacerlo En la sección de comentarios Del video Y pues Las esperamos En un próximo video ¡Gracias!